Allá en mi santa tierra, bajo un árbol florido En el pecho paterno, a caírse el galán Nos amaba mostrando, que en su seno querido Reclinaba mi frente, para en ella soñar Llegó pronto el momento, de ausencia temida Abrazada a mi cuello, con dolor sollozó No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió Largos meses pasaron, pero el fin cierto día Una carta de ella, a mí mis manos llegó No me escribas o pienses, si mi amor me decía Me dio un beso en los labios, y llorando partió No me escribas o pienses, si mi amor me decía Me dio un beso en los labios, y llorando partió Más hoy que ya mis sueños, ambalado y padezco La inexible tortura, despedirme de ti Cuando enfermo de tedio, yo no sé si merezco Como premio a mi suelo, de tristeza morir No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió ¡Toma Estudio!